Cheche, ¿cómo terminaste el partido? Segunda vez, primera vez en casa que podés terminar los 90 minutos. Bien, me sentí bien en lo físico, lástima que no se pudo ganar, bueno, por lo menos no perdimos, sacamos un punto importante. Atrás me sentí bien, con confianza, así que más que nada confianza que me dio a los compañeros, así que yo en lo personal me sentí bien. Lo importante es que no perdimos y bueno, por lo menos sacamos un punto, tenemos que ganar, pero bueno, el empate sirve. Ya son dos meses que no pueden ganar en Gargantini, ¿qué análisis hacen de esto? Y el análisis que hacemos es que lo más antes posible tenemos que volver al triunfo, y ahora el martes volvemos a entrenar, tenemos que mentalizarnos en Juventud Unida, meter la cabeza ahí de lleno y tratar de volver al triunfo en casa, que es lo más importante y lo que tenemos que volver a hacer. La lluvia, quizás que los condiciona en un momento del partido. Y la lluvia hace que el césped se ponga más rápido, la pelota pica y se va, pica y se va. Y el tema, por ahí hace, eso nos la complica a nosotros, como también se la complica a ellos. La lluvia es para los dos lados, el estado de la cancha es para los dos equipos, es todo lo mismo para mí. ¿Crees que en un momento abusaron del pelotazo, buscando a Imperial y que peinara para aprovechar la velocidad de Hernán y José? Sí. ¿Le conviene a Independiente jugar el reducido? Sí, le convendría mucho y nos vendría muy bien a todos, en lo personal y en lo anímico, como equipo también. Y yo creo que nos conviene y sería un logro muy importante poder entrar en el reducido. Por el tema de la eficacia, otra vez los delanteros no pudieron convertir, ¿qué opinas de eso? Yo opino que hay que trabajarlo en tres semanas, es cuestión de trabajo y no queda otra que volver el martes a la mañana cuando volvemos a entrenar y trabajarlo. Los delanteros con su trabajo, los defensores en otro trabajo y los mediocampistas con el trabajo de ellos. No queda otra que seguir laburando. Gracias. Gracias.